Así que necesito que por ahora tú te encargues. ¿Yo? Más o menos. ¿Y si nunca la captura? O sea, si nunca la atrapa, ¿vas a dejar que esa gente te quite la libertad? ¿De verdad crees que si sales te van a hacer algo terrible? Mi mamá vive en Estados Unidos. Hace diez años que no la veo. Pero hablamos todos los días y... ...y siempre estamos en contacto. No tiene por qué fingir nada frente a mí. No estoy fingiendo, Peter. No entiendo por qué todavía sigues aquí. A mí me corresponde estar aquí porque ella es mi esposa. Así que necesito que por ahora tú te encargues. ¿Yo? Sí, Coqui. Tenemos tiempo trabajando juntos. Además, tú sabes perfectamente cómo funciona el restaurante. ¿Qué pasa?